Luzo, luna de miel, luna de miel Estoy perdido, no me dejo salir Estoy perdido, no me dejo salir No puedo largar, no puedo salir No puedo salir, no puedo salir Amor es el sentido, tengo que ir Lollipop, mi carabinito Dulce muchachito, tienes el sol, corazón Lindo, lollipop, estamos solitos Sería un poquito, que nos conozcamos De todo, de todo Alcá, tán, 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 y bailando No, 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 no Allí